Bien, vamos a hacer un pequeño hablando de esta distribución, la que están viendo en pantalla, se llama PopOz Básicamente es una distribución creada a partir de una empresa, una compañía que se llama System76 ¿Y quién es System76? System76 es un fabricante de computadores, ¿ya? Con el diferenciador de que le agregan el plus del software libre Aparte que no son cualquiera laptop ni computadores, sino que son potentes, vienen con lo último de lo último Y bueno, aquí un ejemplo de estas, que es por lo menos la que se puede comprar, bueno, todas se pueden comprar ya Sí, la mayoría Y bueno, estas en vez de venir con la BIOS, vienen con una que se llama CoreBoot, que básicamente es una BIOS libre Más que todo por lo de la ética y vienen con lo mínimo necesario para que tú puedas ejecutar y controlar el computador Bueno, en fin, como a la gente le gustaba más la BIOS que el UEFI, entonces como si fuera No voy a decir la continuación, pero sí la alternativa que hace casi lo mismo, pero no Si quieren seguir investigando de eso, búsquenlo por sus propios méritos Pero es de agarrado conocer que hay un fabricante de computadoras y laptops que se enfocan en esto Entonces, a otro nivel Y bueno, como ya están viendo las computadoras, lo que vienen Y hay gente que va a decir ¡Ay, mi cocoro! ¿Por qué viene con esta vaina? ¿Por qué? Si yo odio envidia Pero bueno, vienen con lo último y lo último Y si quieres te puedes ir por el lado de las gráficas AMD o bueno, Intel Y está pretty En fin Esta gente creó este sistema, esta distribución Y PopOz es una distribución basada en Ubuntu La finalidad de la misma es que, oye, funcione Vamos a dejarlo bien general Es también de ese estilo de distribuciones para personas que quieren instalarlo Y que sirva para personas que no saben tanto Y quieren testear algo Sin tener problema de hardware en el computador Ah, mira, yo quiero probar Tengo una computadora modesta, tengo una computadora buenicita Quiero irme a Linux Pero no quiero que tenga casi la misma apariencia Quiero experimentar cosas nuevas Oye, quiero experimentar cosas nuevas Ah, mira, dale, usa PopOz Y esa vaina que es un sistema, no sé qué Que te viene con un flow diferente, tal cual Te viene con un mood diferente Y básicamente esto es esta distribución Aparte que obviamente ofrece algunas cosas Que otras distribuciones no te ofrecen Con la finalidad que a la gente se le haga fácil todo Voy a ponerlo en pausa un momentito Porque voy a encender las luces de la casa Me estoy quedando oscura Bien, como seguía diciendo Lo de la distribución Bueno, aparte Que no viene con tantas cosas innecesarias Viene con lo que una persona Que va a utilizar la computadora Para trabajar, para hacer algo Funciona, ya Y bueno Si yo tuviera que recomendar esta distribución Sería para quienes tienen Oye, casi muchas cosas que ¿Cómo les puedo decir? Privativo, coño Una tarjeta gráfica envidia Lo que hace esta distribución también es que Bueno, según la gente Dice que funciona muy bien con estas cosas O con computadores que están a lo último El ejemplo mejor del mundo Es con lo del video de Nate Hentai Que si hubiera instalado esta distribución Se hubiera ahorrado el problema De lo de la laptop híbrida Que tiene entre Intel y Nvidia Porque este sistema Esta distribución te ofrece Básicamente como un switch Que tú dices Mira, quiero utilizar Los gráficos de Nvidia Ya, listo Ah, no, mira Quiero utilizar los gráficos de Intel Ya Y bueno Si nos vamos por aquí abajito Bueno Lo sencillito Un par de videos Para que te digan Algo que me gusta Es que tiene Un modo de styling Para que esto Cuando abra un navegador Abra una aplicación Se abra de manera Por mosaicos Entonces está pretty También tiene esto De lo de O sea Han configurado bastante Para que uno pueda Hacer varias Abrir varias aplicaciones Con teclado Entonces está pretty Y no hay perdedero Porque por ejemplo Quiero abrir el navegador Le pongo Windows B De browser La termina del Windows T Sale de la aplicación Windows Q Y así Es sencillo Es predecible Este es el modo Mirenlo aquí Pero no lo quiero poner En pantalla grande Quiero es Entrar al sistema Como tal Y bueno Ok Y aquí viene La cosa que uno puede hacer En fin Acá el hardware De Cómo funciona bien Este sistema Con ese tipo de hardware Porque tienen una función Ahí Aparte Que es como Para las actualizaciones De firmware O actualizaciones Ajá Sí Actualizaciones de firmware Automático Ya Pero obviamente Funciona solamente Para esto Y bueno También te da una opción En la instalación Que tú nada más Con un clip Tú le puedes Decir que quieres Encriptar todo el disco duro En su instalación Y si compras la laptop Cuando venga El computador Te van a dar Como una clavecita De Oye Pilla Ese es el código De 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 lo que se encriptó En tu disco duro La clave Ports Que dice Aquí está Miren Firmware management Ahí está Pero solamente Funciona con Hardware Del system 76 Y bueno Ahí están Que más o menos Las actualizaciones Ayudan A Evitar cualquier problema De seguridad En tu computadora Así es mi inglés Bien pirata Saben Y bueno Ahí está A compartirle Con la mayoría De software Ahora les voy a explicar Una cosa bien Pretty Que me gusta Aquí está Lo que les mencioné Lo de los gráficos Híbridos En caso tenga También tiene Básicamente Un switch Yo le digo switch Aunque eso no es switch Eso no es la función De un switch Esta opción Que es para uno Poder poner La computadora En ahorro de energía Máxima Máximo rendimiento Que elegancia Y bueno La mayoría de gente Por lo menos Que ustedes ven en youtube Que hacen lo de Linux Gaming Siempre hacen Las pruebas Con popos Porque Como les digo Si tienen Bastante hardware Que es considerado Privativo Esto Va 10 de 10 En esto Porque te facilita Ese proceso No tienes que hacer Es que nada Entra la terminal Y cambia una configuración No, nada Quédate tranquilo Y lo hace Con un par de clics Y bueno Ya después de habla tanto Si se van Si se van Al área De descarga Te ofrece Dos opciones La versión De nvidia Que es la que Yo descargo Y la versión 21 Que esa Por alguna razón Extraña Tiene El nombre La ISO Tiene Popos 2104 AMD 64 Intel Que curioso Y también te da La versión LTS Entonces Yo le voy a dar A esta Y miren Los requisitos Que te pide Por lo menos De ram 2 gigas De ram 16 de Espacio de almacenamiento Y un procesador 64 bits Ya se dan cuenta Que esta vaina No es que Oye Para una Potato Computer No señor Si Quieres Instálarlo Igual Instálalo Pero ya se sabe Que esta distribución Es para ese tipo De computadoras Que están así Al No al full Pero si que van Por ese mood Entonces bien Vamos a hacer Una máquina virtual Porque en este caso Voy a instalarlo Entonces Bueno Ya lo había Hecho antes Pero no importa Aquí voy a elegir Ubuntu Porque esto es basado Ubuntu Ok Vamos a meterle 2 gigas De ram Que es lo mínimo Aunque aquí debería Ponerle 3 Porque me dice mínimo O sea que eso No me va a asegurar Un buen rendimiento Vamos a meterle 3 Y crear un Disco duro Aquí Tamaño fijo De 20 Aunque esta vez Porque si Voy a ponerle Esto es Reservado dinámicamente Aunque yo se que eso Va a petar Mi discogro Tengo miedo Tengo miedo En este momento No se si Es buena idea Ese modo Por lo general Siempre esta en Virtmanager Que tu eliges 20 Pero no se creo El espacio se de 20 Pero bueno No me importa 20 gigas Le puse Y aquí En las configuraciones Vamos a hacer algo Yo le voy a habilitar Lo de La virtualización También le voy a habilitar Que Que tenga En vez de 126 De memoria gráfica Tenga 256 Con un script Que hice Bien sencillo Porque no recuerdo Los comandos Entonces hago así Epa Hago así Esta Máquina creada Esta Popo Acá está Listo Amigueto Ya está Vamos a ver Ahí está Que ya Cambio de una Aceleración 3D Ya está Habilitado Acá Habilitar EFI Porque si Porque puedo Y porque quiero Quiero dos núcleos Ya está Esto también Ok Y ya Esto lo dejo Aquí por defecto Entonces Me falta La ISO La ISO Como vieron Pesa alrededor De 2 GB Entonces Prepárense Que prepárense Oye esa vaina Como si algo Fue va a pasar 2.40 GB O sea 2 GB 400 MB Acá Disquete Para abajo Y esto Nada puede Malir Sal Bien Enter Vamos a poner Esta vaina En pantalla Completa Y esto Vamos a ver Que tal Se destaca Esta Rendimiento Normalito Recuerden que esta vaina Es máquinas virtuales Entonces Las pruebas que yo he hecho Con máquinas virtuales Y que tienen Genome Nunca funcionan Disque Del todo fluido Eso ya lo he hecho Con VMware Ya lo he hecho Con VIRT Manager Con VirtualBox La misma vaina Entonces Por si acaso Pues por si acaso Aquí voy a poner El idioma español Porque lo que voy a hacer Es hacer la instalación Y después hablar De las funciones Que tiene Rapidito Entonces Español Panamá Pongo aquí El señor Inglés De teclado Y le pongo Internacional Con teclas muertas Para ver si funciona La ñ de ñonga Y claro que si Esto más que todo Lo hago Para que vean Lo sencillo que es Vieron que solamente Iniciaron el modo live Si ustedes quieren Usted puede cerrarlo Y bueno Inició el modo live Y abrió el instalador Y como vieron El instalador Es sencillo O sea Siguiente Siguiente O sea No hay nada Que temer Nada puede mal ir Sal Ya después Que pasa eso De elegir el idioma De teclado Y estas cuestiones Te da aquí Que si quieres probar El modo demostración O sea Ya después que te configura El teclado Ahí te sale La opción Que si quieres Modo demostración Y yo digo No señor Yo quiero Modo instalación Entonces le voy A de aquí A esta opción Que me dice Instalación limpia Acá Es si tú sabes Lo que estás haciendo Yo sé lo que hago Entonces yo le voy a dar A instalación limpia Bueno Ya los que son Somos avanzados Ustedes tocan esta línea Pero como es para Lo del video Vamos a darle En la instalación limpia Y es una instalación UEFI O sea UEFI Instalación limpia Elijo el disco duro Que voy a utilizar Borrar e instalar Agarro Mi nombrecito De usuario Le pongo Una contraseña Bien sencilla Bien PPP Le doy a siguiente Y miren Aquí me aparece La opción Que si quiero Encriptar Con contraseña El disco duro Y aquí sale Que la La contraseña Encriptación Si Es la misma Que la que acabo De poner yo En mi contraseña De usuario Entonces ya saben Más o menos Cómo va la vaina Cuando hagan La instalación Del sistema Ustedes eligen La contraseña Y si quieren Encriptar ese disco La contraseña Para Revertir Para desbloquear Quien dice Es su misma Contraseña De usuario Entonces yo Esta vez Me la voy a pasar No le voy a dar Igual Ustedes pueden Darle A elegir Contraseña Ah miren Si Te da para elegir La contraseña O si yo le pongo Aquí Es para que sea Igual A mi contraseña De De usuario Y acá Es para ponerle Una Está buena La opción Si yo estoy De perezoso Le doy aquí Y si no Le doy acá Que prite Yo le voy a dar A no Encriptar Y bueno Ya empieza la instalación Donde te va a aparecer Aquí Un área De terminal Para que ustedes vean Lo que está sucediendo Y si les da ansiedad Ve tantos codiguitos Que van a salir ahora Como estas locuras Entonces Le quitan eso Y ven el cohete Tranquilamente Yo lo que voy a hacer Es darle pausa Porque Yo por lo general Lo dejo así Para ver si sale Alguna otra animación Pero no Nada más Se va a pasar La navecita espacial Ahí Refacherito Normalito No sé si es una animación Oye Yo no sé si Me está pasando algo Pero En la Instalación Anterior Yo había visto Que esto se movía Me parece Que sí Entonces yo aluciné El efecto Como fue Voy a dejarlo ahí Para ver que pasa Como están viendo Esta es una instalación Sin conexión De internet O sea Él solamente está Extrayendo Lo que tiene La ISO Para ponerlo Al disco duro Obviamente Detectando también El hardware Que tiene la computadora Eso hacen Todos Los sistemas Todas las distribuciones No te van a instalar O sea No va a ser Lo de Literalmente De extraer Sino que va A poner Poner en tu disco duro Lo que es necesario Entonces Bueno Igual lo voy a dejar en pausa Que ya esto es Extrayendo Y viene la instalación Va Vamos Si esto se mueve Yo sé que esto se tiene que mover Bueno no Yo estoy bien Bien loco No Esto no era parte Del trato romper El tilt skin Y miren Que está Lenta la computadora Porque estoy haciendo Lo que no debía Listo Ya se instaló Y miren lo que sucede Que Se ve esta animación Como que ya La navecita Aterrizó En fin Cohete Llámenle como quieran Yo no sé ya ni que es eso O un Tesla No mentira Pero si me parece Que eso tendría que tener Una animación Lo único que no se veía Porque estaba utilizando Bastante El El Disco duro Se puede decir El SSD No les recomiendo Hacer una instalación Del sistema Elegí Dije el espacio dinámico Me parece que lo elegí Entonces por eso Fue que sucedió eso Y bueno Le voy a dar Reiniciar dispositivo Y que pase Lo que tenga Que pasar No mentira Pum Ahí queda Esto No me parece Que sea lo mejor O sea Se ve así La pantalla Yo me imagino Que esto es por La máquina virtual No tengo La menor idea Pero debería salir Una animación En fin No sale Entonces Como ya están viendo Este es el Gector De Inicio De sesión Este es el Egenome Y bueno Vamos a darle La contraseña Rápido Aquí arribita Nos permite ver Por lo menos Lo del Audio Y si tenemos Conexión a internet Se viene El momento Bien Para que cargue Mira ya iba a comenzar A toquete Ahí está Welcome En varios idiomas Que elegancia La diferencia Esto me recuerda A alguien No le parece Le doy a siguiente Entonces aquí lo dejo Como estaba Que aquí aparecía En la escritura El método de teclado Seleccione la distribución De su teclado O método de entrada Entonces le doy Al inglés Como lo configure Y bueno Aquí continúe La configuración Del escritorio Eligiendo el diseño Que prefiera Esto más que todo Por eso que está aquí Que se ve de esta manera Entonces si ustedes quieren Le dan a ningún doc O le dan que se vea De esta manera Yo preferiría Hacerlo que se vea De esta manera Pero para mantener La esencia De la distribución La voy a dejar así Ya Esto igual se puede configurar Más adelante Y bueno Mostrar Botón espacio de trabajo Si lo quiero lo quito Si lo quiero lo dejo Como les guste Todo lo voy a dejar Como está Para respetar Lo del video Y bueno Abrir y cambiar De aplicación Desde lanzador Pulsa la tecla Super Utiliza un icono De dock Para mostrar El campo de búsqueda De lanzador Utiliza la flecha Para cambiar rápidamente Las ventanas abiertas O escriba el nombre De la aplicación Para iniciarla Bien Muchas gracias Esto más que todo Es para teclado Me parece Y bueno Como ya vieron Me salto Actualizaciones Privacidad Servicio Ubicación Esto si yo quiero Que las aplicaciones Sepan donde yo estoy Entonces bueno Yo le hago elito Si no no quiero Ya tendrás uso Aquí le damos A la zona horaria Y bueno Ya le acabo de decir A las aplicaciones Donde estoy Sin decirles Donde estoy No mentira Panamá Y aquí nos da Para conectar A sus cuentas En línea Que bien Esto me gusta Aunque hay gente Que dice No Esto irrespeta La propiedad De la ética Del software No mentira Ya les dejo Dejode con eso Pero esto a mi me sirve La verdad Si es para la cuestión De correo Conectarse a sus cuentas Les permite acceder Fácilmente a su correo Calendario En línea Contacto Documento Y foto Esto me sirve Por lo menos en Google Y lo de Microsoft Para una que otra cuenta De vaina De negocio Tan sencillo Como eso Y bueno Omitir Esto siempre me ha gustado Esto lo vi Por primera vez Creo que fue en Ubuntu En su tiempo Y terminado Popos Está lista Para usarse Espera Esperamos Que lo disfrute Empezar a usar Popos Popo Entonces Lo primero que voy a hacer Es entrar a configuraciones Para cambiar Obviamente La resolución De la pantalla Vamos a meterle Un 1360 1360 Pilla Ahí está Entonces Acá Para ver Desktop Me parece que es Desktop Ok Me voy a Dock Miren que aquí se puso Un poquito lento Esto si estoy En un hardware real Igual lo va a suceder Pero no así de feo Aquí estamos En una máquina virtual Como esto Está cargando Este es Genome Y esto está cargando Una tanda de cosas Cuando yo voy a abrir Una opción Eso sucede Entonces Aquí Por ejemplo Hay una opción Para que Yo pueda Aunque sea Cambiarle un poco El tamaño Aquí Ahí Uff Ya Que no me dé Tanta ñañera También hay Para que uno pueda Ocultarle Formas inteligentes Listo Así que cuando yo Pongo una aplicación En pantalla completa En maximizado No me dé Tanto problema Puedo Aquí Launch minimizar Ah bueno Ok Si hago así Ok Que yo sepa Esto de preview Es para poder Ver un Vamos a ver No No sale Para poder El preview De la cuestión Lo voy a dejar Así como está No voy a tocar Tanto Voy a ver Que otra cosita Hay que me interese En el modo oscuro Modo claro Ah amigo Lo dejo así Otra cosa Que le tengo que decir Que acabo de ver esto Es que Esta distribución Utiliza Genome Pero Una versión Como modificada Que ellos le llamaron Cosmic Desktop Porque le agregan Un par De funcionalidades Entonces Ya ustedes saben Pero al final Es Genome Entonces Funciona igual A ver Ok Tecla de Acción de tecla Super Lanzador O aplicaciones Barra superior Controles de ventana Puedo ponerle Maximiza Si quiero Este que estaba buscando Esto lo voy a dejar Ya como está Y bueno Que otras opciones Tenemos Lo de la red Normalita Bluetooth Esto es Genome Full Full Voy a buscar algo Que me interese Por ejemplo Lo de Feedware Esto En caso Que ustedes tengan Hardware De System76 O sea Las laptops Las computadoras Esas Aquí les va a salir Actualización En caso Haga algo nuevo En fin Esta es pretty La función Unica De eso Y bueno Algo que me interese De por aquí Si vamos a buscar Algo que me interese Las aplicaciones Esto se ve Estilo Windows Esto es Genome Pero esto se ve Estilo Windows Daría bueno Que se ponga Para poder desinstalarlo No se si tendrá Esa opción Y se la tiene Que pretty Entonces A ver A ver Acerca de Esta Popos Detecto Está usando Unos gráficos Unos driver Diferente La verdad Normalmente Debería utilizar Los VMware Eso es por lo menos Lo que utiliza Fedora Cuando yo lo ejecuto En maquina virtual Entonces Normal Que el Rendimiento Vaya Diferente Ah claro Y acá El sistema De ventanas X11 Y Fedora Utiliza Wildland Me hace gracia Y esta versión De Genome Es creo que La No quiero Decir algo En vano No quiero Decir algo En vano La 38 Está en mi carote Y no lo vi La versión 3.38 O sea que El menú Vamos al menú Este es el menú Para buscar Obviamente Las aplicaciones Si yo pongo Windows A Aquí abre Ok Un poco diferente Esto cambia Bastantito Bien Cosmic Desktop Aquí vemos Los espacios de trabajo Las aplicaciones Que igual puedo hacerlo Con Windows A Miren Por ejemplo Windows T Abrimos la terminal Windows B Abrimos el navegador Que es Firefox Obviamente Si quiero cerrar Esta aplicación Le doy a Windows Q Una cuestión a destacar Es esto que aparece aquí Este iconito Que dice Tile Windows Le doy así Entonces cuando yo abra Las terminales Se van a abrir De manera ordenadita Así en plan simétrico Entonces Ahí está Con las teclas De arriba Bajo izquierda Derecha Puedo moverme Entre ellas Y puedo cambiarlas De lugar Si eso es lo que quiero Entonces vamos a hacer Una prueba Windows Control Y entonces hago así Y las voy rotando Vamos a hacer algo Que diga O que no se dé cuenta Que es Y acá El Free H Ahí está Ahora vamos a rotarla Ey No la roté nada Yo pensé que la estaba rotando Me siento así Como payasito Ah mira Si al final la roté Pero no era Haciendo lo que yo pensé Que tenía que hacer Entonces Aquí Si le pongo a Windows Es para elegir La aplicación que quiero Ya está Pritting Creo que está abierto Ahora mismo Vamos a darle A Windows Q Y cerramos Vamos a poner esto Como estaba Aquí en las configuraciones Bueno ya se ve Lo mismo Básicamente No hay que tocar nada Esto Es para mostrar Obviamente Las aplicaciones Y esas son las que Tú vas a encontrar Que esto por ahora No me interesa Como ya vieron Esto trae las extensiones Que ustedes saben Que para Cuando uno instala Esto desde cero Una instrucción madre Tienes que luego Instalar como un add-on En Firefox Para poder después Instalar esto Y que tú puedas agregar Más funciones Al entorno O sea Yo lo voy necesario Pero bueno Al final acabo No molesta tanto Pero oye Una persona Que no sabe tanto Cómo le hace Captura de pantalla Vamos a ver Qué más encontramos Aquí había visto Una cuestión Que es esta aplicación Que se llama Eddy Ahora la voy a utilizar Pero vamos a entrar A la tiendita Que es lo que queremos ver Ya como vieron Viene con las aplicaciones Que todo usuario Está Como les digo Oye Se me fue la palabra No importa Que reconoce Que reconoce Telegram Spotify Steam Slack Visual Studio Code Mattermost Ni idea Mira Birdmanager Signal Desktop Postman Esto no recuerdo Paquera Pero sí sé Que es algo Bien importante Y bueno ¿Qué sucede? Miren ¿Qué sucede? Popos te da Una opción Para que Tú puedes instalar O el paquete De O el paquete De Flatpak Pero cuando tú le das Al de Flatpak Consume Hasta Esto Ahí dice Se descargarán Solo las partes De las aplicaciones Y las actualizaciones Que se necesiten O sea Que no se va Descargar Como O sea Si esto Va a consumir Eso No se va a descargar Toda esta demencia Sino que Cuando sea necesario Entonces eso Vaya en aumento Si es posible Así que Cuidadito Y el acá El paquete Pesa 2.1 Me imagino Que con la tanda De dependencia Que tira eso Obviamente va Suma más Pero aquí solamente Te está Diciendo Que es lo que Consume El dep El paquete Dev Y está curioso ¿Saben por qué? Porque si yo quiero Yo hago así No quiero instalar El paquete Dev Pero si quiero Instalar solo El paquete Dev Le doy acá Hay gente Que tiene una discordia Que si Flatpak O los paquetes Dev O sea El paquete Nativo O sea Que si los paquetes O los universales Snap Flatpak Bueno Y está pretty Esa opción Que te dan Hay otra cosita Para ver Repositorios adicionales Bueno Aquí está Y acá están Los de Flatpak Está pretty Aquí Esto a mi Me dio problema Lo de los controladores Entonces yo ni Los voy a instalar Tengo ganas de actualizar Aquí Todo Pero bueno Vamos a hacer La actualización Y así Tal cual es La distribución Miren que hasta ahora No he tocado Tanto la terminal Solamente fue Para darle los ejemplos Del modo Tiling Estaría bueno Es un reto Disque Instalando un sistema Y utilizándolo De manera completa Sin Terminal Aunque me duele En el alma Hacer eso Pero bueno La terminal Es todo Me ahorro Tres riñones Esto lo voy a poner En pausa Porque esto va a demorar Bastantito Entonces Eh ¿Qué? What? ¿Perdón? ¿Cómo fue? What is this? ¿Qué actualizo esto? ¿Qué actualizo eso? No me ha pedido Ni siquiera Para que reinicie Que yo sepa Eso tenía Un buen par De cositas De actualización Pero bueno Si no me pidió Tanto ¿Qué otras herramientas Tenemos? Mira Que está tildando Un poco Adobe Flash Player ¿Quién usa eso? Perdón ¿Quién usa Sainer? El producto Interfaz GTK La versión Flatpak La versión de Ubuntu Cinema No he visto editores De video Por ahí debe estar Vamos a apagar Ahí está Vamos a apagar Shotcut Lo bueno De que ellos tengan El adicional ese De Flatpak Es que van a haber Muchísimas más herramientas Que utilizar Y aparte De que No solamente Va a estar En Flatpak Sino que También Te aseguran Que por lo menos Va a estar En paquete De Dev Eso sí Hay algunas Que no van a estar En Flatpak Pero si van a estar Solamente en Dev Por lo Vamos a apagar Si creo que es Con Lutris Si Justamente esta Ahí está Y bueno Está pretty Si no quieren Utilizar la terminal Para instalar Ningún programa Bien sencillito Bien refasherito ¿Qué otra cosa Tiene que me llama La atención? No sé No mentira Vámonos aquí Donde está El área de utilidades Tiene El USB Flasher Que se llama PopSight Me imagino Que es la aplicación Propia de ellos Entonces está A otro nivel Puedo elegirla Ahí Elijo el USB Entonces ahí Mimito Elijo una imagen Quiere aplicar Puede conectar Sus unidades USB Ahora Está pretty También tiene Lo del Eddy Que miren Esta vaina Que es Déjenme buscar Una aplicación Por ahí No sé Ni siquiera Qué aplicación Busca Porque todas Están en la tiendita Entonces sería Como un poquito En vano Le damos Bienvenida A Firefox Ahora no Esperen un momento Me están llamando Bien Seguimos ¿Va? Estamos grabando Sí Señor Estamos grabando Aquí Esta versión De Firefox Nos da La versión 94 Nos da La opción De O sea Agarra unos colores Ahora un poquito Más diferentes Pero adivinen Cual yo agarra Obviamente La vieja confiable Señor No quiero Combinación Ni nada Y en muchos colores Yo quiero Es oscuridad En mi vida No mentira Tampoco así Pero vamos a buscar Yo quise 1.1.1 Ellos tienen una aplicación De Linux Que esto como es de SystemD Puedo instalarlo normal Entonces yo voy a agarrar Esta Ubuntu Señal No sé ni Que versión Estamos De Ubuntu Esta versión No sé ni Cual es Yo sé que es Popos Versión 21.04 Vamos Que ahora me invito Cual es la versión Ubuntu 21.04 Que nombre Tiene De hipopótamo Chingón 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 Ahora miren Ustedes pueden darle Abrir con Edit O pueden Arrastrar la aplicación Miren La elegancia De esto O sea Yo no he tocado Para instalar Nada No he tocado La terminal Para instalar Nada Entonces yo puedo Hacer así La persona Que no sabe Nada más Descarga el paquete Y hace Pilla O si no Quiero abrir La aplicación Obviamente Le doy Abrir con Ya Listo Y lo voy a detectar Lo voy a instalar Como si fuera El GDB Los que conocen De estos paquetes De toda la vida Saben de lo que estoy hablando Como si fuera El GDB Básicamente Es el mismo trabajo Con El plus Que te permite Arrastrarlo A la aplicación No sé Si GDB También permitía Eso No creo Pero bueno Y miren Ya se instaló La aplicación Este programa Creo que lo hizo La gente De Elementari Porque había visto El repositorio Y lo había hecho Como para ese sistema Para Elementarios Son otra distribución Que también A veces Medio boogie Pero Oye Te tiran la novedad Y con elegancia ¿Sabes? Son de esas Distribuciones Que se Que se Enfocan En hacer que La persona No tenga que tocar Tanto la terminal Pero bueno Hasta que emociona Dan ganas de llorar Y bueno Vamos a abrir Para buscar la aplicación En la que instalé ¿Dónde está? Apuesto que está Mi cara Y no la estoy viendo Yo instalé Supuestamente Warp Y esto debería Tener una aplicación Está en la que Ah mira Si quiero buscarlo yo En la tienda What the fuck Yo pensé que Warp Era gráfico Me siento Estafado Pero bueno Ya ustedes vieron Que se puede instalar Una aplicación ¿Qué pasó con Warp? Yo pensé que Era gráfica La aplicación Me siento Estafado Pero bueno No importa ¿Qué más Nos ofrece? Aquí En el visor De documento Es el de toda la vida Aunque aquí no tiene Para poner Dale a clic derecho Ni nada de eso Y ve acerca de El gestor de archivo Bien sencillito Bien refresherito Elegante Como siempre A mi me gustan Las aplicaciones De genome Se ve bien Se ve bien No se ven Cargadas Tengo que hacer Por lo menos Un review Hablando De algo Que tenga que ver Con KDE Porque es la distribución Que yo siempre digo Que a mi no me gusta Tanto por el hecho Que está Muy cargada Por lo menos Yo le veo Demasiadas funciones Y la veo Muy cargada O sea no Acá la veo Como bien sencillo Así como Todo espacioso No se No tengo Ningun problema Con KDE Pero siempre Lo he visto Así pues Se me hace Como muy pesada La distribución Y bueno Señores Que le tengo Que decir De esta Ah miren Vamos a ver Si hay un Administrador De Procesos Que es lo que No he visto Ah mira Aquí está mi carota Monitor de sistema Recursos Y aquí se ve Lo que está consumiendo Sistema de archivo Sin tocar La terminal Lo que daría Yo ahora mismo Por poner un htop Y bueno Ahí está Disque Utilizando 1.4 de giga Recuerden que esto Va subiendo A medida que uno Va abriendo Las aplicaciones Para que a la próxima Que tú la vuelvas a abrir Abra un poco más rápido Aunque aquí no abrió Disque tan rápido Abrir pestañas anteriores No señor No quiero tu caridad Los espacios de trabajo Vamos a ver Si agregamos Más espacios de trabajo Ah mira En genome normal Tú hacías eso Y salían los espacios Aquí de trabajo Pero no Acá está Como el modo clásico Entonces Verdaderamente No sé Ah mira Ahí está Y acá está el otro La transición Lentísima Como siempre Pero esto es por La máquina virtual Vamos a ver Le doy a Windows Le doy a Windows W No se puede Ok Como que no se pudo La de los correos La L para que sirve La N para que sirve La M Todo La B El navegador Ok Pero ya se están dando cuenta Que la distribución Oye Bien sencilla Me hubiera gustado Tener No sé Que ustedes pudieran ver En vivo Y de todo color La opción que te ofrece Para que tú puedas Hacer el switch S Pero como estamos En máquina virtual Obviamente No se puede Quisiera saber Si esto tiene más Configuración de audio Vamos a ver Acá Ok Es que donde está Sobre amplificación No les recomiendo Esto nunca en la vida Yo he tenido una netbook Mini historia Yo he tenido una netbook Y he estado utilizando Estaba utilizando Elementarios Y ya se había llegado Al 100 Y yo le puse Como 120 Y se petó la bocina Quedó muda Mi netbook Cosas de Jorge Curioso Pero bueno Nombre del equipo Compartición de pantalla Ok Miren Compartición de multimedia Que pretty Tiempo de Windows Compartir Mira Compartir pantalla Permite a los usuarios Remoto ver o controlar Su pantalla conectándose Permitir conexiones Para controlar la pantalla Las conexiones nuevas Deben solicitar acceso Redes Conexión cableada Oye Que pretty Entonces Como la haría yo Popos Bien Voy a hacerlo aquí mismo Aunque esto no No lo puedo hacer En el navegador Soy tonto Necesito una aplicación De eso Para poder hacer Esa vaina Servidor Y Oye Que elegante Me gusta Pero aquí Si no entiendo A quien Se lo voy a compartir A donde A otras computadoras Pero como lo va a detectar Por medio de que Si uso la lógica Debería ser por esto Otras ubicaciones Me imagino Que es esto Está buenísimo Está bonito Veredicto final Les recomiendo Esta distribución Como les digo Si ustedes tienen Mucha O sea Una computadora Que tiene casi Como todo A lo último Testen esta distribución Por lo menos No en una máquina Virtual Sino que Pónganlo En una USB Ejecútenlo En su computador Y miren Para decir Detecta todo pretty Y si estuve todo bien Entonces chingón Instálenla Si ustedes ven Que no les da problema Vivan felices Con esta distribución Ya vieron Que esta distro Es para Personas que están En plan Cero Terminal Aquí no hubo Que tocar La terminal Nunca Yo solamente La abrí Por mera prueba Para hacer Lo de los switch Con los Tiling Con los Tiling windows El modo ese Que tiene Y ya No más nada Esta limpia No viene con Tanta basura Me gusta Es basada En un sistema Que por lo general Son de los principales Ubuntu Y Ubuntu Es un basado De Debian Pero saben Que Ubuntu Se ha ganado Su espacio Por las Tecnologías O las Novedades Las innovaciones Que aunque Alguna gente La vea mala Ellos se atreven Puede salirle caca Puede salirle bien Y bueno Aquí después Vino Popos Que está dando También se está ganando Su espacio Por este segmento De que incluso Llega a funcionar Mucho mejor Que Ubuntu Me hace gracia Que llega a funcionar Mucho mejor Que de la distribución Que está creada A partir De la distribución Que está creada Entonces imagínense Y bueno Ya por último Obviamente El que nunca Debe faltar En una distribución De este estilo De este tipo Perdón Es el LibreOffice Y tiene un modo Para que uno Lo pueda configurar Que se te haga Conocida Voy a poner LibreOffice Ofrece una variedad De opciones Interface de usuario Para hacer sentir Como en casa Entonces yo le voy a dar A ejecutar esta opción Ahora Y aquí Miren En pestañas De esta manera Yo ni me acuerdo Cuál era El que se parecía A El Office Me imagino Que era de este Me parece Ahí cambio un poco No me llama la atención Dice que del Todo Esta está mejor Yo creo que era esta Esta no A mi ya A mi normalmente Me gusta La de La de No se si esta La de toda la vida Me acostumbré Pero Esta esta buena También Se ve un poco Más limpia Lo del color Del LibreOffice Verdaderamente No me gusto Que se Ponga ese color No me gusta Que se ponga ese color Prefiero un color Clarito Para documentos Si o si Prefiero que todo Este de color Blanquito No se Como que no me mareo Miren el tema Está instalado Pero lo deja así A menos que yo Tenga que cerrar eso Y volver a abrirlo Vamos a hacer Rapaz No Y esto se ve Horrible Si esto tiene Ese tema Así por defecto Barra herramienta Personalizar Ok Es todo De esto De aquí Bien Esto ni lo toco Vamos a la opción De nuevo Y donde estamos Ver Colores De la aplicación Oye Oye Onde fue Que había tocado Aquí Me hace gracia Que no cambios Que nada Me prefiero dejarlo Así como venía Ya tranquilito Que no me moleste A menos que yo Tenga que cerrar Sesión Como se hace En todos Estos sistemas Que no cambia De color Completo Al principio Sino que Tienes que cerrar Bueno Se acomodo Entonces no Y bueno Señores No tengo Más nada Que decirle Funcional Bien Pretty Rendimiento Bueno Me voy a abrir El terminal Este es un pecado Pero Para la razón Que estoy haciendo Esta vaina Voy a poner Para ver Cuanto está Consumiendo Y está Consumiendo 1.2 Llega Bien No hay problema Vamos a apagarla Y ya Así quedaría La distribución Se la recomiendo Si Claro que si Se la recomiendo Es una De las que yo Normalmente Recomiendo Vuelvo y lo digo Para esa gente Que tiene que Si Computadoras De último De última generación Todo a lo último O no necesariamente Todo a lo último Sino que Van bastante Esto de NVIDIA Que tienen GPU NVIDIA Le viene bien O también Va por el lado Del segmento De Oye Usuarios Que No saben O sea No saben Nada De lo que es El mundito GenuLinux No saben Jugarle a la terminal No saben Configurar No toquetean Tanto O sea El típico Aprendiz El novato Que va de Windows A A Linux Y quiere A GenuLinux Perdón Y quiere Algo un poco Diferente A Windows Está el ejemplo De Manjaro Que hice En el video Anterior O no En los videos Anteriores Bueno También En el área Profesional Si quieren No tienes tiempo Para estar configurando Tanta cuecada Entonces tú Instalas Y a funcionar Listo Todo ahí mismito Sin tener que tocar Terminal Una buena distribución La verdad Por algo La recomiendan Y son de las que yo digo Oye te la recomiendo Y bueno Eso sí Tiene una versión Media Media Anterior Desactualizada De Genome Pero recuerden Que si esta gente Se está yendo Por Cosmic Desktop O sea que Su propio entorno De escritorio Es normal Que tenga esa versión Y no se hayan Actualizado lo último Bueno Sería eso Todo Muchachos Espero que les haya gustado Este video Creo que fue completo O se me pasó Un par de cosas Mire voy para Una bendita hora Y bueno Ya saben Cómo se mueve esto Esto se viera Si Nate Hentai Hubiera instalado Esta distribución Se ahorra El dolor de cabeza Que estuvo Hasta luego